hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de cichar y en este caso vamos a continuar con el punto de venta este en las últimas semanas no estaba muy activo pero les pido las disculpas correspondientes porque he estado muy ocupado con el trabajo y también no me ha dado tiempo por las fiestas de hacer vídeo así que pues creo que la meta de terminar este curso antes de fin de año se va a correr un poquito aunque sea una semana no estoy seguro voy a intentar grabar lo más que pueda hoy estamos 30 ya de diciembre así que básicamente me quedan que dos días para cumplir la meta pero si no pues no pasa nada la siguiente semana que se terminamos con el curso este probablemente tome vacaciones hasta fines de enero porque voy a salir de viaje y no voy a poder grabar vídeos así que probablemente el curso de python va a comenzar si no es comenzar si no lo voy a empezar a armar este para febrero tal vez o a mediados o a finales de febrero vamos a tener el curso de país no vamos a comenzar ok así que todos tranquilos muchas gracias a todos los que se están suscribiendo aunque no estoy subiendo vídeos últimamente también muchas gracias a los que se mantienen y este pues nada muchísimas gracias espero que tengan un feliz año que lo hayan pasado bastante bien en las fiestas y pues nada continuemos entonces en este vídeo vamos a hacer algo corto aquí tenemos lo último que hicimos vamos a ver si me acuerdo fue esto de aquí no ya teníamos la información toda la información que ocupamos ya la habíamos recogido este tanto del cliente número de factura código los productos ya estaba ya teníamos aquí funcionar nuestra interfaz vamos a ver si me acuerdo de un código creo que en uno era el tp tp 3 ok si tenemos un teclado ya estaba funcional esto y ahora lo que quiero es que básicamente agarre la información que tenemos aquí en nuestro data grid view y lo podemos manejar esa información para enviarlo a la base de datos ok ya en teoría entonces nuestro punto venta es funcional hasta este momento pues ya podemos hacerla hacer la venta simplemente queda la parte de lo que pasa después de que vamos a facturar no es de guardar la venta como tal pero ya tenemos el total ya tenemos todo así que vamos a cerrar aquí vamos a ir aquí a la ventana principal al código y lo que vamos a hacer es leer ese data table recordamos que el data grid view se llena vamos a ver si me acuerdo por aquí aquí lo creamos este data row es básicamente aquí le decimos el nombre de las columnas y nosotros teníamos un data table donde está que se me hizo es este que está aquí ok data table vamos a ver si me sale en qué parte lo he utilizado ok aquí creamos las columnas ya nosotros tenemos aquí el data grid view ok se llena con lo que tenga el data table bien entonces ahora lo que quiero hacer es lo contrario leer el data table pero no para llenar el data grid view no que sea algo visual sino lo que quiero es leerlo para poder ingresarlo o en una lista que va a ser este de objetos vamos a crear en los siguientes vídeos para poder utilizar aquí la capa de entidades vamos a crear una clase ahí donde vamos a ingresar la información de la factura y la vamos a enviar a la base de datos ok entonces lo que quiero básicamente en este vídeo es venir aquí en facturar vamos a crear un for each vamos a leer ese data table ok entonces aquí ocupamos que lea el data row y en la colección que sería nuestro data table ok entonces ponemos dt que se llama así punto rows bien ya con esto nosotros vamos a poder leer el data table ahora para poder traernos la información vamos a tener que utilizar el nombre que nosotros le pusimos a las columnas básicamente esto de aquí ok vamos a tomar todos son 6 1 2 3 4 5 6 ok ojo ahí no se que pasó se la vio o estaba guardando no se que estaba haciendo vamos a ver si lo pegó ok si y ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacerlo un poco visual de momento para que sea un ejemplo y en el próximo vídeo lo transformamos a como yo quiero que entonces tomamos esto de aquí código punto tu string ok entonces esto es lo que quiero hacer vamos a copiar esto varias veces son 6 3 4 5 falta uno aquí este cambiamos el nombre producto precio por unidad ok mientras que hago esto me pueden poner ahí en la caja de comentarios que esperan para el curso de python los que estén interesados este que quieren ver ahí porque eso me va a servir bastante luego probablemente lo voy a poner en la zona comunidad de esa pregunta pero este pues sí para poder armar el curso como tal me imagino que lo voy a hacer de una manera muy parecida a este al menos en lo que digamos la sección que vamos a empezar a ver desde cero sintaxis en variables y demás todo lo que se puede hacer en python vamos a ir haciendo desde lo más básico a ir avanzando un poco ok tal vez lo haga más pequeño eso sí y haga temporadas porque no quiero que dure más de un año o incluso más de seis meses hacer ese curso como ha sido esta este curso como tales desechar así que quiero que sean más cortos así que probablemente lo hagamos como temporadas o algo así ok entonces ya tenemos esto luego vamos a tener que hacer o traer la información que ya nosotros tenemos en variables que sería la del subtotal también tenemos la información del cliente esto ya lo tenemos en textbox y no viene desde el data table así que también el descuento y el total ok entonces esto sería la información que yo quiero traer y que voy a ingresar luego en un objeto ok vamos a iniciar esto vamos a entrar era tp3 y no me acuerdo de algún otro código así que vamos a hacerlo así vamos a hacer facturar y entonces aquí en los message box vamos a ver que nos muestra este cada una de las columnas y cada una de las filas nos va a enseñar tp3 teclado el 20 un 1 un 0 y un 20 ok y lo va a empezar a enseñar otra vez porque tenemos dos líneas iguales bien entonces cerramos esto ya está esto y ahora lo que quedaría sería traernos los valores de las variables que pues básicamente ya nosotros haríamos aquí por ejemplo una variable este por ejemplo que diga subt va a ser igual a subtotal ok entonces no no vamos a hacer en este momento porque yo me voy a saltar esto y lo vamos a ingresar de una vez así como venga esta variable vamos a ingresar al objeto así que bueno básicamente esto era lo que quería mostrarles en este video espero que les haya gustado y que les haya servido sobre todo y pues nada esperen el próximo video pronto espero que si no es en esta misma semana este sea en la próxima ya vamos a terminar este curso así que también pueden comentar este que les gustaría ver ya para el final del curso como tal este luego que terminemos este ejercicio de punto de venta no sé si habrá uno que otro video digamos finalizando o por lo menos uno ya haciendo el final del curso si tienen alguna duda como siempre pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré leyendo los comentarios y respondiendo apenas pueda ok entonces pues nada esto sería por este video nos vemos en el próximo hasta luego y ¡Gracias!